con nosotros, venga bien por acá Mayita, pase usted, pase usted después de usted, maestra bienvenida al programa, qué alegría tenerla por acá, a ustedes por esta invitación tan linda, qué rico tenerla en Medellín, qué rico, es que imagínate que la maestra, ella es oriunda de Ginebra, Valle del Cauca, pero imagínate que vive en las estranjas, eso me estaba contando, ah, en las estranjas, pero en qué parte las estranjas, en los Estados Unidos, ¿cierto? Ah, bueno, ya, es que lo que pasa es que es por el trabajo, ¿cierto, maestro? Usted tiene demasiado trabajo, bueno, pues para los que pronto no saben, es que esta mujer le escribe canciones y le ha escrito canciones a personalidades tan importantes como Andrés Cepedo, usted ya me echa el soplito por ahí, Ylona, Yolanda Monge, Alberto Plaza, que viene para acá, pero por favor, es que cuando uno habla de Alberto Plaza, por ejemplo, de Andrés Cepedo, uno sabe que ellos son grandes compositores, ¿cómo así que esos grandes compositores llegan un día y dicen, venga, es que su música está buena, que escribe una canción a mí, o ¿cómo funciona eso? Bueno, tengo la fortuna, además de que como tenemos el mismo lenguaje con ellos, específicamente con Piero, por ejemplo, que ha grabado... Imagínense, Piero. Imagínate. Con los Noche, Jorge Roja de los Nocheros, en fin, son también compositores, pero están siempre abiertos a la posibilidad cuando algo les llama la atención, y Alberto, por ejemplo, hace una versión hermosísima de mi canción pequeña, Cepeda ha hecho día de tristeza, vuelve a cantar para mí, en fin, y cada uno como que se asocia, se conecta con las canciones, me encanta todo. Pero usted las escribe y luego ellos escogen, ¿o le ha pasado, supongo que sí, que una artista le diga, maestra, venga, hágame una canción a mí? Eso también pasa, ¿no? De las dos maneras, mira, yo empecé a componer intuitivamente, pues porque nací en Ginebra, en el Festival del Mono Núñez, en mi colegio nació, etcétera. Maestra, y qué pena, es que compones, me dicen por interno, compones desde los nueve años, maestra, uno a los nueve años está jugando golosa. Por la trenza interna, por la trenza interna. Por esta trenza le dicen por ahí, por aquí, pero es verdad, uno a los nueve años está jugando golosa. Golosa, sí, la maestra componiendo. Pero no en Ginebra, fíjate que los niños ginebrinos tienen esa particularidad porque la música es como a borbotones. Claro. Entonces, toda la vida estuvimos muy cerca de los compositores, artistas que iban al festival, cantantes, Fabriceño, Jaime Rechavarría, Silva y Villalba, Jaime Llano González. Pero por favor, tienes esos nombres que eran de espesos pesados. Entonces, ¿era parte del juego también aprender a cantar y componer canciones? Sí, totalmente. Mira, yo creo que éramos tan inquietos que nuestros papás como que nos ponían en el clave de guitarra, ya, denle clase a estos muchachitos para sacarlos de encima y digamos que todos en esa época, en mi época, nos criamos tocando guitarra. Entonces, era fácil, obviamente, escribir cositas que uno veía. Sí, sí, sí. ¿Se acuerda usted de esa primera canción? Las primeras canciones. Ay, fatal, era fatal, sí. Era muy mala, pero a veces... Malísima. ¿La va a tocar o qué? Eres como la canción que sale de la montaña, no es que me das la pena. Pero, óigame, es que malísima. Ya con la montaña, ya me enamoraste. No, no, no. Si usted supiera la primera canción que escribió Mayita, eso era que a yo me río porque no sé qué, no, 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 ni hablemos de eso. Y lo peor es que fue para Juan Erasmo, a mí es novio. Ay, qué cosa. Y todavía no se ponga, ya, Mayita, ya, 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 pero aquí, pero vamos a seguir hablando con la maestra para que usted se lo olvide, Juan Erasmo. Sí. Maestra, ¿y quién? ¿Y quién le dijo a usted, venga? Usted está cantando muy lindo. ¿Quién empezó a inculcarle eso? Supongo que la familia... Mira, mi papá y mi mamá siempre me, obviamente, me inculcaron la música, pero no estudié música. Sin embargo, cuando ya había cumplido una edad suficiente, tenía 17, 16, 17 años, me dijeron, ¿por qué no participas en el Mono Núñez? Claro, el festival de Ginebra. Porque mi mamá es la secretaria ejecutiva, pues no puedo. Entonces, se retira mi mamá, yo entro a la universidad muy peladita y participo en el festival del Mono Núñez y me lo gano. Pero venga, ¿usted entra a estudiar qué? Yo estudié periodismo y comunicación social. ¡Ay, mira! Nunca estudié música. Nunca música, o sea, empírica, digámoslo así. Totalmente, visceral, diría yo. Y empiezo a componer, a escribir mis cosas, pero nunca me dediqué a eso. La primera canción fue hace muchísimos años, que la oyó en una rumba, en una tertulia de Lenita Vargas, y me grabó Me Borrarás. Eso le iba a preguntar... La que le vas a dedicar a Juan Erasmo. Esa es la que le vas a dedicar a Juan Erasmo. Me Borrarás. Exactamente. Para Juan Erasmo. Te llevo, te llevo ahí, Juan Erasmo. Pero entonces, ¿qué se siente que una gran cantautora reconocidísima internacionalmente le diga, venga, esa canción tiene que ser mía? Me encanta. Usted ya tuvo que haber tenido un voto de confianza en usted muy grande. Total. Mira, yo obviamente ya sabía que era ser compositora, etcétera, pero nunca había explorado dedicarme a ello. Alguna vez grabó un disquito cuando estaba en una de mis empresas, que era el Teatro Patria, que yo gerenciaba durante 15 años, lo hice. Grabé un disco llamado De Pie, era una canción que compartía autoría con John Jairo Torres de la Pava, él hizo la música, yo hice la letra, y un disco que tenía mi música. Se lo entregué a mis amigos y en ese disco precisamente se lo entregó Gabriel Rondón, el guitarrista, sombrerón Armando Manzanero, pero yo ni me di cuenta. Tres años después me dice, no, si yo ya conozco su música, ya la canto en el baño, y quiero hacerle un disco. Entonces, fue la primera vez que pensé en retirarme de mi periodismo, de mi empresa, y empezar a escribir para otros. Maestra, qué belleza, ¿y qué te ha inspirado a escribir? La vida, la tristeza, mi país, le compongo mucho a mi país, por supuesto los desamores, como tú. Sí, 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 igual era, no, no hablo de eso, maestra, siempre se pone a llorar y se le corregue mucho. Pero el guano no es muy juez, es cierto, maestra. Pero entonces los hombres hemos aportado mucho, esas tristezas, esos desamores, gracias a nosotros, usted ha hecho su música, maestra, gracias a nosotros. Mire, Anabella canta canciones de despecho mías, te quedé grande, no eres un mal hombre, me borrarás, mi peor error, sí han inspirado varios. Pero es que, acuérdense de, usted es un mal hombre, sin nombre, se vi por Dios. A mí me encanta, Lenita, yo la escuchaba en la finja. Yo quiero volverme un poquitico a esa etapa con Armando Manzanero, porque es que si vamos a hablar de compositores, de boleristas, pues Armando está, yo creo que en la número uno, ¿cierto? ¿Cómo fue ese acercamiento? Entonces, ¿usted cómo llegó a trabajar con él? Porque esa es otra graduación. Eso es absolutamente accidental, me invitaron a un, después de ese disco, me invitaron a un festival en Manizales. Voy a Manizales y coincidimos en el mismo escenario, Armando Manzanero y yo, y yo dije, bueno, voy a abrir un concierto de un señor famoso, no va a pasar nada. Él se abrió la puerta del ascensor del hotel y me dijo, yo ya la conozco usted, Gabriel Rondón me dio un disco suyo. No. Yo ya conozco algo de su música, me encanta y quiero producirle un disco. Eso fue en el año 2000, no hubo vuelta atrás, me fui a vivir a México primero. Claro, claro. A producir con él, mi disco, mi primer disco internacional y luego a Miami y allá me quedé. Y cuando usted empieza a escribir canciones, Armando de pronto le da sugerencias, aprendió unas cositas de él. Totalmente, fue un gran maestro. Yo le digo a Armando como yo era el mejor amigo mío, no, el maestro Manzanero. El maestro Manzanero que cayó, oíste, y Armando, ¿qué más de Armando? No, no, el maestro Manzanero le da usted, venga, más bien, cambie este. No, solamente eso, era un retador increíble, me decía, bueno, para mañana una letra que diga tal, y yo decía, Dios mío, pero si yo soy una emergente compositora, pero mira, esa presión y ese creer en mí también, el creer en mí porque yo no creía en mí, me hizo quitarme todos los dogmas y los paradigmas y las creencias tontas de que uno no puede hacer. Hacer las cosas, cuando tienes un figurón de estos delante, o lo haces, o lo haces. O lo haces. Y esa historia de, venga, escribas una canción para mañana, entonces, ¿qué? Yo me moriría del susto, y uno para la habitación, ay, Dios mío. No, sabes que bajo presión es maravilloso componer, escribir, pintar, pregúntale a los creativos. De hecho, ahora acabo de lanzar un libro que se llama El despertar de la moza, y es eso, escribir, crear, idearse cosas bajo presión, es una maravilla. Ah, no, pero entonces, si la maestra, bueno, entonces, ¿por qué no le ponemos bajo presión y le decimos un par de palabritas a ver si de pronto nos canta cualquier canción? Usted dice una palabra, yo digo otra, y que ya cante cualquier cosa. Háganle, háganle, háganle. Diga usted cualquier palabra. Pero ustedes que le íbamos a cantar a Juan Erasmo. Ah, bueno, cante primero la de Juan Erasmo. Sin llorar. Pero diga usted, esto con mucho amor para Juan Erasmo. Esto con mucho rencor para Juan Erasmo. Me borrarás de tu memoria, de tu alma, de tu vida. ¿Cómo se borra algún error de ortografía? Como las huellas de una larga y honda herida, que no queremos ni siquiera recordar. Me borrarás, me borrarás porque es lo único que espero, aunque mis labios te repitan que te quiero. Me borrarás porque ya no te pertenezco, y a partir de este momento, fue una historia que contar. Me borrarás y aunque nos duela cada intento, cuando pase mucho tiempo, yo seré una sombra más. Oígame, qué pena, qué pena. Yo creo que Juan Erasmo se le cae a eso y viene corriendo a sus pies diciendo, qué vergüenza. Es que Juan Erasmo no se merece eso tan hermoso. Bueno, pero entonces es mejor escribir bajo presión. Entonces, dígale usted alguna frase, pero no haya salido ahora que los tenis de las chancas de mi tía, no. Una frase bonita. Una palabra. Una palabra mejor. Una palabra. ¿Y cuálquiera? Cualquiera, cualquiera. Orquídea. Ah, bueno. Y yo le pongo atardecer. Orquídea y atardecer. Pero orquídea y atardecer, ¿juntos? Sí, juntos y con cualquier cosita que usted le ponga. Como el atardecer de un maravilloso fulgón. Tus ojos se parecen a un atardecer. No, no tengo ni idea. Yo aquí ya la estoy copiando para registrarla ahorita. Es el que es mía. Orquídea. Orquídea. Ahí se nos fue cayendo el libro. Orquídea son estas mujeres. Eso le iba a preguntar. De Florica Riel. Usted no está. Aparte, aparte de hablarnos con la música, viene a presentarnos este nuevo libro. Voy a poner el pan ahorita. Ahorita la vamos a dar pancito. Ahorita la vamos a dar con el pancito y lo traje desde Jericó. Usted viene a traernos un libro maravilloso, Mujeres de Florica Riel. Así es. Y usted hace una recopilación de 100 mujeres importantes en la música antioqueña. Así es. No soy yo sola. Tengo una compañera, una socia, coescritora de este libro, a través de la cual nos hemos puesto a la tarea de reunir esas 100 historias de las mujeres antioqueñas más importantes de la música en el siglo. Maestras de música, cantantes, compositoras, gestoras culturales. Y hoy, en vivo y en directo, le vamos a entregar esta hermosísima obra, porque es que es una belleza. Venga, que yo lo voy a ir mostrando. Están todas. Areli Senao, Paola Jara, Teresita Gómez, Blanca Uribe, Delci Llané de Estrada, Astrid Martínez. Bueno, tanta gente hermosa que ha tejido la historia cultural de este país a través de la música. Maestra, ¿y de dónde sale Antioquia? ¿Por qué Antioquia? ¿Por qué no Bogotá o Ginebra? Las dos tenemos raíces. Bueno, yo tengo una familia política antioqueña, por supuesto, y Vicky es de ascendencia directa antioqueña. Vicky Echeverry se llama mi socia. Así que nos dimos a la tarea. Primero, hace dos años sacamos el del Valle del Cauca. Ah, bueno. Mujeres de Caña Dulce. Está haciendo usted el recorrido geográfico del país. Exactamente. Y era tanto, mira, Nati Botero, por ejemplo, que la abriste allí, era tanto un talento antioqueño que decidimos hacer las mujeres antioqueñas en esta segunda etapa. Pero la idea de este gran emprendimiento, digamos, se llama Mujer Colombia, y vamos a hacer los 10 libros de las regiones más importantes de Colombia. Antioquia tenía tanta gente que hicimos un libro entero. Oígame, ahora que veo a Nati Botero, yo lancé la primera canción de Nati Botero en radio hace como 700 años. Me siento un poquito viejo ya después de mostrar esto. Maestra, y ese nombre tan bonito, ese nombre tan bonito, mujeres de flor y carril. Sí, sí, siempre tratamos de acercarnos a la esencia, a la raíz. Tenemos además duetos, agrupaciones, a las hermanitas calle, ahorita que estaban hablando de la rata de dos patos y la cuchilla de afeitar, por ejemplo, vamos a tener a Fabiola, que es quien queda viva de las hermanitas calle esta tarde. Y a todas les vamos a hacer el homenaje más lindo que se le puede hacer a una mujer, de un colectivo de mujeres para las mujeres de flor y carril. Entonces se los entregan hoy, ese es un evento que se va a hacer hoy precisamente, es un evento abierto, es un evento privado. No, es un evento privado, solamente con ellas, con las 100 mujeres o sus familiares, porque algunas ya nos dejaron, pero el 2 de agosto volveremos a mostrarle al público con las mismas mujeres de flor y carril, para todos los medios de comunicación, ya les vamos a tener un evento con un espectáculo. Y va a cantar usted, maestra, va a cantar. Hoy no es espectáculo, hoy es la entrega del libro, pero es el 2 de agosto, que antecede la Feria de las Flores, porque vamos a estar también en la Feria de las Flores, con dos, queremos que sean dos noches, con más de 50 mujeres que aparecen en el libro. Y ese sí va a estar abierto al público. Absolutamente. Ahí sí vamos a poder entrar. O sea, que ahí voy a estar en primera fila. En primera fila, para decir, de pronto en un futuro usted sale en uno de estos libros también, Magista. Y me voy a ir con mi carril de Jericó. Seguramente. Espectacular. Maestra, hoy es el lanzamiento de manera privada para ellas, obviamente, pero después, en próximas semanas, la gente que de pronto diga, yo soy un fanático de la música, me gusta ese trabajo, queremos ese empoderamiento, las mujeres también pueden conseguir el libro. Claro que sí, vamos a tener, lo que pasa es que nosotros estamos relacionadas siempre con fundaciones. Ok. Fun Música nos opera, hace toda la parte operativa y Colombia canta y encanta, allí van a poder encontrar el libro físico. Es un libro grandote, de mesa, pesa un kilo, precioso, nos demoramos un año haciéndolo. Están todas con sus historias de vida, no son biografías, son historias de vida y fotografías que ellas mismas nos proveyeron y son inéditas algunas de ellas. Sí, claro. Por ejemplo, Cristina Toro, Liliana Estrada, tanta gente maravillosa, Arelis, todas las más grandes de este país, de este departamento. Venga, pero definitivamente fue usted la llamada a izar esa bandera porque usted nos ha representado muy bien a nivel nacional e internacional, es usted la llamada a decirle a la gente, venga, hay cantantes muy conocidas, otras tal vez no tanto, pero igualmente talentosas y venga, mostrémoslas en un libro, qué bonito detalle eso, porque es inmortalizar al igual que las canciones de todo este trabajo. Compositoras que a veces, mira lo que hablamos, a veces los cantantes cantan unas canciones y uno no sabe quién hay detrás de esas canciones. Pues claro, es que de hecho en la historia de la música se dice que Elvis Presley era el rey, pero los Beatles cuando llegaron se volvieron muy famosos era porque ellos escribían sus canciones, que no era muy popular en ese momento que la misma gente escribiera sus canciones. Maestra, cuando por ejemplo, vamos a suponer que Mayita es una cantante ya revelación y a usted le dicen, venga, escriba una canción a Mayita, ¿en qué sé? Usted entonces la mira, la ve o usted escribe cualquier canción y que ella la cante o usted, ¿cómo es ese proceso de escribirle a otra persona? Mira, hay un proceso muy visceral que es el proceso creativo personal, de autoconocimiento, de escribir lo que a vos te provoca, pero cuando ya es por oficio, que también lo hacemos los propositores. Sí, claro, también es un trabajo, ¿no? Claro, es como un sastre vistiendo a una persona, a un modelo, digamos. Entonces, ¿qué haces? Analizar su vida, sus dolores, su lenguaje, ¿qué diría, qué no puede decir o con qué se conecta? Ahora estamos haciendo unos campamentos de compositores donde está el artista presente y nos dice, no, yo no soy capaz de hablar de eso o estoy pasando una tusa terrible, entonces escribime por favor sobre la tusa o lo que sea que esté pasando. Sin duda nos toca ser un poquito psicólogos de los intérpretes. Pero por favor. O sea, es muy con las emociones. Así es, totalmente. Maestra, ¿y tú das calleres, enseñas? Sí, acabamos de dar uno hermoso en Colombia, Canta y Encanta. Sí. Estuvo hasta las banderas de lleno. Estuvo precioso y tuve, yo agradezco de verdad a toda la gente que me permitió facilitarle unas herramientas sencillas para que puedan despertar su creatividad, su musa, para hacer canciones propias a través de sus historias de vida contadas en tres minuticos. Maestra, ¿qué hace uno cuando tiene por oficio? Porque pues cuando usted de pronto dice, ve, qué buena idea voy a escribir, pero cuando tiene que escribir por oficio, tiene un límite así como con el maestro Manzanero, va mañana tal cosa y se levanta uno como que, oíste, no se me ocurre absolutamente nada. ¿Qué se pone a hacer usted? Usted sale a caminar, a dar una vuelta, a poner televisión. Mira, Alejo, ahora te voy a compartir fuera de cámaras porque este es mi bebé de hoy. Sí. Vale, mujeres de Florica Riel, pero en mi libro del despertar de la musa lo digo, no es necesario ni ser creativo, ni ser compositor, ni ser un genio para poder idear cosas. Tú puedes forzar a tu musa, puedes forzar tu inspiración, tu creatividad. Obviamente ya se vuelve una cosa recurrente en la vida, pero todos los seres humanos tenemos la capacidad y de hecho ahí desvirtúo en el libro el hecho de que solamente los artistas, compositores, pintores tienen la musa. Todos podemos ponernos en la sintonía de crear y obviamente forzar nuestra musa. Así que te puedo dar mil secretos, pero uno de ellos, estar en presente, aprender a escuchar, a oír a la gente, captar frases interesantes, palabras que te inspiren, gente, experiencias, historias de vida, todo eso es producto de, obviamente de un oficio, pero también puede ser producto de estar atento a la vida. Estar atento y escuchar. Maestra, y además, mira, ya toca la guitarra. Claro. O sea, y cuando escribes tú te vas pensando también como la música o eso ya es un proceso como aparte. O es al mismo tiempo. No, depende, depende. A veces a mí me salen muy fácil las letras. Obviamente tengo que tener un motivo, una inspiración. Ahora cuando me hiciste tarjeta, no tengo ni idea. O sea, tengo 800 canciones, pero hay una cosa maravillosa que tienen los repentistas. ¿Sabes? Ustedes tienen unos repentistas espectaculares. Tú le dices sol y te hacen una canción. Ya, en este, una trova. Exacto. Nuestros troveros. Digamos que es otro tipo de talento, pero a mí me gusta pensar las cosas, me gusta una buena letra, me gusta sentarme, tengo mucha influencia literaria también. Para este libro particularmente no tuvimos mucho esfuerzo, digamos, esfuerzo en estructurarlo, pero ellas nos contaron su historia. Claro. Nosotros las adornamos, así que las autoras somos nosotras, Vicky Echeverry y yo, pero también son ellas, cada una de las que están en el libro. Maestra, entonces usted regresará próximamente antes de Feria de Flores ya para presentar este libro de manera formal. Hoy nos está acompañando en Medellín para mostrarlo de manera privada a cada una de ellas, que me imagino que va a ser un regalo. Lleven pañuelito porque va a ser una llora tremenda. Yo espero que no, yo espero no llorar tanto porque de verdad que ha sido tan emocionante la respuesta de cada una. Están emocionadas, además de su traje de gala, de estar en una alfombra roja, de recibir un premio a la excelencia. Doce de esas mujeres van a recibir hoy el premio a la excelencia, mujeres de Flory Carrillo. Qué bonito. Te puedo decir que Marta Gudelo Villa, Sonia Martínez, que ya no nos acompañan, Silvia Zapata de Colombia Canta y Encanta, Tita Maya, que no nos acompaña. De Cantu Alegre, Dori Zapata, en fin, Fabiola Calle, de las Hermanitas Calle, gente maravillosa con amplia trayectoria en la música. Maestra, muchísimas gracias. Es un honor tenerla aquí. Esperamos que cuando regrese a Medellín, obviamente venga porque ya le tenemos la canción a poner asmo lista para ese momento y todo el cuento. Pero antes de irse, al menos 20 segunditos de esa canción que a usted le gusta cantar y le gusta tocar cada vez que pueda. Sigamos con Mayita y su despecho. Lástima que sea muy tarde, lástima que seas ajeno y lástima que estés en cada uno de mis versos, duele no poderte dar todo lo que soy y lástima que tengas ocupado el corazón. Y lástima que tengas ocupado el corazón. ¡Qué maravilla! La maestra está con nosotros.